Ahora Ahora vengo a verte Pues sé que ella no me ama Mira, no seas ingrato Te adoro con el alma Dices que ya no me amas ¿Por qué ya no me quieres? Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Por haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorado Ay, ingrato Biri Sandoval Para mí es un imposible El poder olvidarte En mis brazos durmiste Cuando era yo tu amante Si un día Por mí sufres Llora por lo que hiciste Ya no Podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar No sé ni qué pensar 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 No sé ni qué pensar